Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a FIFA 23, un móvil, tenemos a Roberts, vale tiramos, o bueno, tiramos fuerte, ahí, y bueno, medio, a ver que hay que hacer. Que hay que hacer en el medio, ahora vamos, ahí, vale, vamos al lado, ole, bueno, bueno, volvemos para atrás Neymar, venga, venga chicos, para el lado, bien, si, o bueno, que control chaval, uy, uy. Vamos a comenzar a la puerta, nos vamos a comenzar, 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 se la pasan bien, y tiramos arriba. Gol chicos, que pase, que control, bueno, no, tía, pero que pase, que, trate de pilar del que, del que, no, bueno, pues, ya que iba a ganar para arriba, bueno, quitasela, ambapé, quitasela, bien, ahora si, si, va. Y tiramos, vale, no tengo el mejor equipo del mundo, y tú no lo harías, pero bueno, se intenta. Y tiramos, vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Vale, sacamos, y tiramos, vale, Matinio, 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 estamos jugando contra el PSG de Lionel Messi, de la actualidad del fútbol 2023, creo. Oye, que se le ha quedado Matinio, el tío, no, pasan bien, Tini Suju, uh, Mariusz. Y tiramos, madre mía, Matinio Berrachi, Jolín, Berrachi, cómo te vas, cómo te vas con Neymar. ¡Oh!, oh, mira, 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 mira. Y tiramos. Ay, qué gabe más. Venga Messi, ¿qué haces tú con tu vida? Tiene Kim Pepe. Lo que hace todo año tiene que ganar el PSG en la Champions.